¿Qué tal amigos? ¿Cómo estáis? Bienvenidos un día más a Fanático Real Madrid. Bienvenidos a un nuevo vídeo en el canal en el que vamos a reaccionar y vamos a tizar al bueno de Iturralde González. Y es que hace un día, bueno, cuando salga esto publicado será hace dos días, publicó una entrevista en el diario El Mundo, que ha pasado bastante desapercibido. Aquí debo darle las gracias a Quillo Barrios, que viendo ahí de refilón un vídeo suyo de su canal, pues bueno, vi que Iturralde había concedido una entrevista al mundo. Y la verdad es que digo, bueno, es verdad que esto va a salir bastante después de que se haya publicado esa entrevista, pero el atizar a Iturralde González, y más si la caga, debe ser atemporal. Así que vamos a ir viendo parte de esa entrevista que es bastante extensa. He ido quitando las preguntas que, bueno, que no nos vienen al caso, porque a mí lo que me interesa es, pues bueno, cómo Iturralde trata de blanquear y cómo la caga cada vez que habla acerca del caso Negreira. Vamos a ir entrando un poquito en materia y vamos a ver, pues bueno, la primera pregunta dice ¿Por qué dices que por una parte no te alegras de que ahora los árbitros ganen mucho dinero? Y dice, esto hay que explicarlo bien para que no se tome como un ataque, porque no lo es. Cuando ganas 20.000 euros, como ganábamos nosotros, llegabas a las reuniones técnicas de árbitros y era como ir a la universidad. Estabas con Díaz Vega, López Nieto, Andradas Asurmendi, Ansuategui Roca, Fernández Marín, Esquinas Torres, gente súper preparada con carreras como psicólogos, banqueros, etc. Y cuando desde la dirección del comité técnico de árbitros te decían que algo era molestación o penalti porque sí, se discutía si no se estaba de acuerdo. Existía ese debate y a los de abajo no nos daba miedo rebatir lo que decían los de arriba. ¿Por qué? Porque tenías otra profesión y por 20.000 euros no te ibas a callar. Te daba lo mismo bajar a segunda. Estabas ahí porque te gustaba. Ahora un chaval de 27-28 años llega a primera y le dicen que de la noche a la mañana va a cobrar 300.000 euros. Una locura. Y un árbitro que esté en primera, de los 30 a los 45, va a ganar 4,5 millones de euros. Pero todos los años bajan dos o tres. ¿Te vas a enfrentar con el de arriba y arriesgarte a ser uno de ellos? Ahora si el jefe dice que esto es amarilla, es amarilla. Y si dice que el color rojo es verde, ellos dicen que es verde. Y es comprensible porque, por eso creo, que se ha perdido la personalidad arbitral. Ojalá todo el mundo pueda ganar 300.000 euros. Pero cuando los ganas, pierdes la libertad de decir, esto no me gusta, ahí os quedáis, me piro. Te aferras al cargo como sea y lo haríamos todos. El poder del dinero es ese. Bueno, aquí ya de momento Iturralde empieza a quitarle hierro al asunto de que, bueno, que es normal no corromperse con el dinero. Pero fue eso lo que haría Enrique Znegreira, que por cierto fue árbitro, corromperse con el dinero del FC Barcelona. Vamos a continuar con la entrevista. Dice, no será tan fácil descender a un árbitro si lo hace bien. Y responde Iturralde. Pero es que en este trabajo hacerlo bien o mal no existe. Como ingeniero, si eres bueno, eres bueno y no hay debate. O eres Messi y si algo no te gusta, dices, mira, eres un hijo de puta, me alegro. Me largo, perdón. Porque eres el jodido Messi y todo el mundo sabe que eres el mejor. Pero los árbitros dependemos de la subjetividad del que tiene que elegir quién está en primera. Porque, ¿cómo puedes demostrar tú empíricamente que uno es mejor que otro? Esto va por gustos y ahí no hay verdades. Por ejemplo, tú que eres atlético, Simeone se ha calzado un montón de jugadores buenos según el resto. Pero que a él, que es quien manda, no le gustaban. ¿Es justo, injusto, mejor o peor? No, es como es. En el Atlético están los que dice el Cholo y en primera están los que dice Medina Cantalejo. Y puedes coincidir o no, pero no vas a poder demostrar que tienes razón o que él se equivoca. Esto no es atletismo. Donde tú puedes correr como Carl Lewis, que corría lo más bonito que yo he visto. Pero si te viene un gordo con chepa y medio cojo y te gana, es mejor que tú, compañero. Lo siento, pero es así. En el arbitraje, ¿quién es mejor que quién? Nadie. Son gustos. Bueno, aquí para empezar, decirle a Iturralde que ningún gordo, chepudo, cojo va a ganar a ningún atleta profesional. No, vaga esto porque está poniendo un ejemplo reduciéndolo al absurdo que no nos vale. Y además me hace gracia, ¿no? Porque en esta pregunta de aquí, la respuesta que da Iturralde dice, no, los árbitros que estén en primera serán los que le gusten a Medina Cantalejo. Ya, entiendo, Iturralde, que ocurriría exactamente lo mismo con Victoriano Sánchez Arminio y Enriquez Negreira, ¿no? Que no había manera de demostrar quiénes sean los primeros, existía y se ha comprobado con documentos que había un índice corruptor, como se conocía en el arbitraje, y que eso servía para, pues bueno, darle esa arbitrariedad a los árbitros que se quedaban en primera o bajaban a segunda, ¿no? Ahí tienes, Iturralde, la prueba exacta de que los árbitros que querían estar en primera división, como tú, teníais que contentar al presidente del comité técnico de árbitros de turno, que en ese caso era Victoriano Sánchez Arminio con Enriquez Negreira, que es el que recibía los pagos del FC Barcelona. Y dice aquí el periodista. Te agradezco que me hayas puesto tan fácil la siguiente pregunta. Si ahora están los que gustan a Medina, en tu época estaríais los que gustabais a Enriquez Negreira, ¿no? Y le responde Iturralde. Lo de Negreira es súper curioso. Es el escándalo más grave que ha ocurrido en el fútbol español, sin duda alguna, y casi hasta mundial, excepto por el caso Silvato de Oro en Portugal, donde se demostró la compra de árbitros. Pero es sintomático el caso Negreira porque, desde su nombre, siempre se dirige hacia los árbitros y no hacia el club que pagó. ¿Por qué en los medios es el caso Negreira y no el caso FC Barcelona? Se señala al colectivo arbitral porque es lo débil y no tiene 100 millones de aficionados y medios afines, que van a hacer mucho ruido defendiéndole. Señalamos a los árbitros, que son cuatro desgraciados y ya están marcados de antes y ya está. Con ellos sí que podemos. Vivimos en un país donde la presunción de inocencia existe para todo el mundo, menos para el arbitraje. Hay que decirle aquí a Iturralde que desde este humilde canal nunca le hemos quitado responsabilidad al FC Barcelona, que es quien ha estado emitiendo esos pagos a Enrique Negreira. Vaya por delante que si alguna vez se me ha escapado solo el caso Negreira, yo os pido perdón. Porque desde un principio hay que decir que es el caso FC Barcelona-Enrique Negreira, ¿vale? Barça-Negreira, si queremos acortar un poco. Sigue la entrevista y dice ¿Crees que haya algo inocente en todo este asunto? Y responde Iturralde. El juez tendrá que decir si era legal o no legal. Otra cosa es la ética y ético no será nunca. Pero desde que salió el caso, la única que ha demostrado algo es la agencia tributaria, que son esos pagos de 7,3 millones del Barça a Negreira. Hay que decir que esos pagos ya son por más, son casi 8 millones de euros. La Guardia Civil y el juez todavía no han demostrado nada en todo el tiempo que llevan intentándolo. Nada. Y ojo, insisto, el mero hecho de que esos pagos existan es la hostia de grave. Pero el daño que se está haciendo al colectivo sin ninguna prueba de que ese dinero haya ido a los árbitros es enorme. Que un sinvergüenza como el señor Negreira se haya dejado pagar por un club con unos tan sinvergüenzas como él es terrible. Pero que no metan a los árbitros cuando la Guardia Civil todavía no ha demostrado absolutamente nada. Aquí me hace gracia que Iturralde vuelva a dejar exonerado de toda culpa al colectivo arbitral. Hay que decirle que Enriquez Negreira, Iturralde, y como vas a ir luego más adelante, Enriquez Negreira era árbitro. Era miembro del Comité Nacional de Árbitros, Comité Técnico de Árbitros. Ahora mismo era igual que tú. Y se le ha dejado corromper por el dinero que el FC Barcelona le ha estado pagando. Y ojo, que ya el mero hecho de que existan esos pagos que están demostrados por la Agencia Tributaria y Iturralde son constitutivos de delito. Y además, el juez sí que está investigando otras causas. Porque, por ejemplo, hay muchos árbitros de primera división pagando, que pagaron en su momento, casas a Tocateja, al contado, sin pedir créditos, sin hipotecarse. Vamos a ver cómo sigue avanzando todo esto. Porque además hay muchos de esos árbitros que son bastante sospechosos. Le pregunta el periodista a Iturralde, ¿para qué crees tú que eran esos pagos? Yo creo que ese dinero salió del Barça y volvió al Barça. Pero esa es mi opinión de barra de bar o de Twitter. No sirve para nada. Mi sensación es que Negreira vendió que, como era el vicepresidente, podía tener influencia sobre los arbitrajes y el Barça se lo compró. Pero era mentira. Luego no tenía ese poder. Es como en los Westens, el timador que va con su caravana vendiendo la pócima mágica que no sirve para nada. Negreira ha sido el fulero que vendía humo y el Barça fue el tonto que se lo compró. Que es lo realmente grave. Lo que pasa es que, como es el vicepresidente, nos ha salpicado a todos. Y a todos es a todos. Porque el fútbol español como producto es el mayor perjudicado. Pero todo el mundo, empezando por la liga. Se dedica a lanzar mierda contra el colectivo arbitral. Y Turralde, vamos a ver si nos aclaramos un poquito. Enrique Negreira era árbitro y es curioso que el FC Barcelona comenzase a realizar esos pagos, como ha reconocido ya en la época de Núñez o Gaspar, cuando entró a formar parte del comité técnico de árbitros y siendo la mano derecha de Victoriano Sánchez Arminio. Es verdad que había otros dos vicepresidentes en el comité técnico de árbitros. Evidentemente, ahora Victoriano Sánchez Arminio, que está muerto, que ha fallecido. Pues bueno, no va a poder dar cuentas de esto. Pero evidentemente no se coloca ahí al presidente, como ya ocurriese con Ángel María Bellari y demás. Colocas, pues bueno, a una segunda fila, que en este caso era Enrique Negreira, para que fuese el que estuviese gestionando eso y que no te salficase a ti al 100% en el caso de ser descubierto. De verdad, además a mí me gustaría también recalcar que, y Turralde, el FC Barcelona ha estado haciendo estos pagos desde Núñez, Gaspar, Laporta, Rosel, Bartomeu, fue Laporta el que le incrementó, Gaspar también, que se me olvida, fue Laporta el que le incrementó los emolumentos de manera considerable y terminaron de pagarle justo, y fíjate tú qué casualidad, en el momento exacto en el que este dejó de ser miembro del comité técnico de árbitros. Entonces, joder, y Turralde, no tomes a la gente por idiota. No tomes a la gente por idiota. Le preguntan, ¿de verdad el número 2 del CTA no tenía influencia sobre vosotros? ¿Influencia en qué sentido? Vamos a acotar la palabra influencia. Dice, por ejemplo, sobre los ascensos y descensos, que eran menos dinero que ahora, pero era dinero. Dice, desde que yo conozco el CTA, con Sánchez Arminio, con Velasco Carballo, y ahora con Medina Cantalejo, es presidencialista. Es el presidente el que manda y decide. ¿Por qué Enrique Znegreira tiene más poder a la hora de subir y bajar que los otros tres vicepresidentes que había? ¿Tendría el mismo poder que Urizar, que Prego y que Franco Martínez? Para el relato, es conveniente darle un poder que no tenía como cobraba del Barça. Decimos que es el que subía y el que bajaba, pero es mentira. El que subía y el que bajaba era Sánchez Arminio, y él no sabía nada de esos pagos. Bueno, eso se va a quedar sin saber. A mí me cuesta mucho creer que Sánchez Arminio, estando también como estuvo hasta fallecer imputado en el caso Sule, me cuesta creer en la integridad de esa persona, al igual que la de Ángel María Villar. Dice, luego se dice que era el que proponía a los internacionales. Falso, también porque quien te hace internacional es la FIFA. Y por último, que manipulaba las designaciones según convenía, pero es que las designaciones primero eran a sorteo por ordenador y ahora es un triunfarato de uno de la liga, uno de consenso y uno de la federación. Pero a ver, era un vicepresidente, algo haría. Dice, hacía lo que podía, podría tener cierta influencia sobre Sánchez Arminio, la misma que el resto de su equipo de confianza. Pero la justa, al final siempre decidía el presidente. Bueno, Victoriano Sánchez Arminio hay que decir que mete a Enrique Znegreira como vicepresidente del Comité Técnico de Árbitros porque eran íntimos y se convierte en su mano derecha porque tenía mucha más confianza con Victoriano Sánchez Arminio y Enrique Znegreira que con el resto de los vicepresidentes. Y era este el que recibía pagos millonarios por parte del FC Barcelona. Le preguntan, por cierto, si al final quien terminaba decidiendo era Victoriano Sánchez Arminio volvimos a lo mismo, de tener que contentar siempre al presidente del Comité Técnico de Árbitros. Le preguntan, ¿pones la mano en el fuego porque ese dinero no llegó a algún árbitro? Y dice, no una, pongo las dos. Te la he puesto votando para que cuando salga la entrevista los apóstoles tuiteros blancos me vuelvan a matar. Sobre lo de poner las manos en el fuego ya hemos escuchado a muchos signíficos como los calificó Ferreras en la sexta pues bueno, decir que confían íntegramente en el colectivo arbitral. Me imagino que también confiarían antes de que se supiese todo esto y que un ex colegiado miembro del Comité Técnico de Árbitros como Enrique Znegreira pues se probase que ha recibido pagos por parte del FC Barcelona. Yo sinceramente en la vida no pondría la mano en el fuego por absolutamente nadie y esta gente es verdad que está cerrando filas y no quieren que haya ningún tipo de fisura en el colectivo y por eso hacen este tipo de comentarios. Pero ya hemos visto este año declaraciones de Mateo Laoz diciendo que bueno, que hay cosas raras ahí y que hace falta mucho trabajo y construir todo de nuevo. Así que al final, pues bueno, la mierda la llevamos oliendo mucho tiempo. Está respaldado por ingentes cantidades de anomalías estadísticas que han estado beneficiando durante décadas al equipo que estuvo pagando millonarias cifras a Enrique Znegreira que es el FC Barcelona y pues bueno, ahí están los datos que lo demuestran, ¿no? Sigue la entrevista. Dice, si es que me vas llevando tú a los temas, ¿eres antimadridista? Y dice Turralde, para nada, cero antimadridista. Es más, mi padre, en paz descanse, era más blanco que blanco. Ese estigma me ha caído por no seguir el discurso mayoritario ni colocarme en el lado cómodo y comprar lo que desde el Real Madrid quieren vender. El equipo que mayor poder mediático tiene en España, te guste o no, es el Madrid con mucha diferencia sobre el Barcelona. Entonces, si compras todo el discurso que sale allí, vas a estar cómodo y van a decir qué majo y qué guapo eres. Tienes ese camino o el que he tomado yo, que es decir, lo que yo veo moleste o no moleste. Y Turralde, recordemos que es el colegiado con el que el Real Madrid ha perdido más partidos en su historia en el Santiago Bernabéu. Me hace gracia aquí que Turralde vaya de digno y de un tío neutral, objetivo y demás cuando tiene declaraciones y declaraciones en las que demuestra claramente que es un árbitro abiertamente antimadridista. Y además también me hace gracia porque en este sentido, al final nos quiere vender que es madridista el tío, pero es un tío neutral, como Javier Tebas, que también es muy madridista y ahí las tenemos de todos los colores entre el Real Madrid y él. Eres el árbitro con el que más veces ha perdido el Madrid en el Bernabéu. Fíjate, la va llevando bien aquí la entrevista. Y dice, sí, pero eso no es más que una estadística. Alguien tiene que serlo. Como digo siempre, uno no es árbitro hasta que le atropella el autobús blanco. Que sucede en el doble sentido, cuando pitas algo a su favor o algo en su contra. En este caso, Iturralde se ha caracterizado siempre por pitar en contra del Real Madrid. Ahí se monta la de Dios. Nada comparable a una decisión polémica con cualquier otro equipo y hay que asumirlo y soportarlo. Vivimos en un país que, en vez de disfrutar del fútbol, lo hemos convertido en una trinchera. Vamos a ver, Iturralde. Lo habéis convertido en un auténtico pozo de mierda y en un auténtico vertedero los que estáis al frente del fútbol en este país. Generalmente, los órganos que rigen la integridad del fútbol español, la Liga y la Federación Española de Fútbol, en la que tú estabas dentro cuando eras árbitro, sois los que habéis sumido al fútbol en este auténtico lodazal que tenemos ahora. Habéis estado muchos años escondiendo toda la mierda que había debajo del Felpudo y ahora mismo ya no hay Felpudo que tape toda esa mierda y todo ese dor. Por eso, ahora mismo, el fútbol español está como está. Porque habéis corrompido y habéis destrozado este bonito deporte en nuestro país. Dice, la gente ha dejado de disfrutar del juego. Solo disfruta de su equipo y por eso te digo que yo no soy anti. Por ejemplo, la última Champions que ganó el Madrid, las remontadas, la disfruté porque como aficionado al fútbol sabía que estaba viviendo algo mítico. Aquí Turralde trata de idealizar un poco su imagen, de blanquearla, de parecer un tío neutral con este comentario. Con esto deberíamos mirarnos en los deportes yankees que a su espectáculo no le echa mierda. Te habla de récords, de jugadas memorables, de deportistas épicos y no de la polémica. Protegen su producto, no como aquí. ¿Sabes, Iturralde, por qué protegen su producto y por qué no se habla allí de polémica? Porque son muchísimo más transparentes con el arbitraje. En casi todos los deportes americanos hay videoarbitraje desde hace muchísimo tiempo. Y los colegiados, como es el caso, por ejemplo, de la NFL o en la NBA, muchas veces cuando hay una decisión controvertida, explican con micrófono abierto para el público qué es lo que han pitado. Y además en los videomarcadores se ven las imágenes. Aquí en España lo que ocurrió es que sobre un penalti de Vinicius Junior en la Sala Bord dijeron que todo ok, José Luis, y que no había contacto. Y por cierto, desde ese momento se dejaron de publicar los audios de la Sala Bord con el árbitro de campo. Además también en España lo que hemos visto y lo que estás reconociendo tú en esta entrevista es que al final los árbitros que se quedan en primera división no lo hacen por méritos deportivos, por ser mejor o peor árbitro que otro. Al final se quedan en primera división los árbitros que son unos pelotas y que cumplen al dedillo lo que desde arriba les dicen. En este caso ahora es Medina Cantalejo, pero durante muchos años fue Sánchez Arminio quien tenía de mano derecha a Enriquez Negreira que es quien recibía los pagos del FC Barcelona. Por eso al final en Estados Unidos tal vez prime más la meritocracia de los árbitros para estar arbitrando en la élite. Dice, allí los árbitros hacen una cosa que aquí no hay forma. Hablan públicamente, explican sus decisiones y asumen sus errores. Y dice Iturralde, soy un defensor del colectivo arbitral pero también hay que ser autocrítico y en esto estoy contigo. Soy amigo de Luis Medina Cantalejo, hablo mucho con él y siempre le digo que hay que salir a hablar claro. Él no quiere porque tiene otro concepto. Se lo respeto, pero no estoy de acuerdo. Siempre le pongo el mismo ejemplo. Mira Luis, si yo voy a una rueda de prensa con cuatro jueces del Tribunal Supremo a discutirle sentencia, me revientan. Pues un árbitro o un periodista deportivo con todos mis respetos se lo come igual. Los árbitros están preparados para enfrentarse a cualquier periodista deportivo, explicarle las cosas y eso humanizaría al colectivo. Pero no le convenzo. Hubo una entrevista hace dos meses a Ángel Villar en El Larguero. Él era antiprensa y su política era no dar declaraciones y los árbitros, como parte de la federación, al final compramos ese discurso. Pues ahora, después de todos los follones, dijo que se equivocó y tenía que haber estado más abierto a la prensa. Joder, ahora, a nosotros no nos dejaba y nos sancionaba. El árbitro se tiene que acercar más a la gente. El que quiera entender, les va a entender. Y los apóstoles tuiteros, como les llamo yo, no lo van a entender, pero da igual. El mensaje tiene que ir para el mundo del fútbol, no para ellos. Aquí también me hace muchísima gracia que Iturralde diga que hay que ser autocríticos. ¿Habéis visto a Iturralde en radio reconocer de manera clara la ingente cantidad de errores que está habiendo todas las jornadas? Joder, pues si tienen el reglamento con las jugadas grises para justificar absolutamente todas las cagadas, el 99% de las cagadas de los árbitros. El reglamento está hecho para que se puedan escudar en la interpretación de la jugada gris. Y el VAR nunca comete prácticamente errores al intervenir o dejar de intervenir porque siempre es... No, es que no es una jugada en la que entre el VAR. Siempre tienen ahí un resquicio para retorcer el reglamento y lavarse las manos. Entonces, Iturralde, ¿qué nos quieres vender de que hay que ser autocrítico y que tú defiendes que los árbitros y los colegiados hablen? Pues si sois los blanqueadores, tú, los Pavel, el Pérez Burrul este, de marca, sois los blanqueadores oficiales de esta gente en los medios de comunicación. Les blanqueáis todas las cagadas. Dice, pero ellos, quieras o no, son parte del mundo en referencia a los apóstoles blancos twitteros. Dice, sí, y los clubes lo saben. Vemos como Real Madrid Televisión hace contenidos indignos para calentarlos y utilizarlos como altavoz de ese discurso absurdo que nos quiere vender, de que le perjudican los árbitros y también para amedrentar. Porque si tú dices algo en contra de su mensaje, sabes que no vas a tener una semana cómoda. Sobre los ataques a Real Madrid Televisión, Aiturralde realmente lo que le jode es que antes, pues bueno, todo el ecosistema de los medios de la prensa nacional en este país han estado durante décadas pasando de largo de todas las anomalías estadísticas que favorecían al FC Barcelona, que recordemos una vez más, es el club que ha pagado hasta casi 8 millones de euros a Enrique Negreira en busca de la neutralidad arbitral. Y Real Madrid Televisión lo que está haciendo es el trabajo que tenía que haber hecho mucha de la prensa de este país, que era analizar por qué existían esas anomalías estadísticas, por qué salía un vicepresidente del FC Barcelona diciendo y reconociendo que acercarse a la federación y romper la disciplina de voto para mantener a Villar al frente de la misma les hizo mejorar significativamente también en el saldo arbitral y que acercó posturas entre los distintos estamentos donde se cocinaba el fútbol. Le pregunta el periodista a Iturralde Contaste que Florentino Pérez te metió en una habitación para presionarte y eso luego provocó una discusión entre ambos. ¿Te ha pasado factura? Dice no lo sé, no lo creo. Si es verdad, ¿por qué me van a perseguir eso? La realidad es la que es, no la que queremos nosotros que seas. Si otros no se atreven a contar algo de Florentino es su problema y simplemente dije lo que pasó. No veo el problema. Iturralde lo que tendría que hacer es contar qué es lo que pasó con Victoriano Sánchez-Arminio y con Enrique Negreira y con Ángel María Villar. Te da todo igual como aparenta. Dice, hombre, igual tampoco. No nos vengamos arriba. Sencillamente creo que las cosas que suceden no hay que darles más importancia de la que tienen. ¿Qué pasa? Que todo lo que se relaciona con el Madrid se magnifica hasta el extremo. Yo tendría miedo si me hubiera inventado un bulo y pensara que me van a desenmascarar. Pero por contar una anécdota real y nimia. De hecho, a mí lo que me sorprende de esa historia es que cogiera vuelo y la gente le diera importancia. Dice, otro punto para el autobús blanco en referencia al poder mediático que tiene el Real Madrid. Pero yo creo que aquí realmente lo que tiene bastante influencia es que eso desde el aparato antimadridista en los medios de comunicación lo quieran elevar al mismo punto de los pagos que realizaba el Barça. Eso es lo que es el aparato mediático del FC Barcelona. El querer comparar que Florentino diga oye, pítame como el Barça que no haces más que jodernos. Pues bueno, que eso nos lo quieran igualar a que un club haya estado pagando durante décadas por neutralidad arbitral. Ese es el poder mediático que tiene el Real Madrid y el que diga lo contrario es que vive en otro país. Y la falta de responsabilidad que asume el Madrid sobre su poder también es para verla. Mira, Iturralde, si este fuese el poder del Real Madrid tú no estarías ahora mismo trabajando en ningún lado ni podrías salir a la calle. Dice, sigue aquí, ¿fuiste muy cercano a Villar cuando él presidía la Real Federación? ¿Te arrepientes? Dice, no, para nada, me llevo muy bien y aprendí muchas cosas de él. Lo que no se puede ser en esta vida es desagradecido y matarlo cuando ya está caído. Con su sistema y siendo presidente yo subo a primera división. ¿Cómo voy a renegar de alguien que ha apostado por ti? ¿Habrá hecho cosas mal? Seguramente, ya lo dirá el juez del caso Sule pero en lo referente a mí y a los árbitros fue intachable y no me regaló nada que te veo venir. Bueno, aquí Turralde a la vez que antes decía y tenía loas para los presidentes del comité técnico de árbitros a los que había que contentar evidentemente aquí dice ¿cómo voy a ser desagradecido con alguien y con cuyo sistema acabé arbitrando en primera división durante tantos años? Un árbitro que fue muy, muy malo y que no tuvo apenas recorrido internacional. Le preguntan ahora sobre el Villarato. Dice ¿existía el Villarato? Término creado por Alfredo Ralaño entonces director de las para referirse a los tejemanejes del entonces presidente de la Federación Española de Fútbol para forcer sus intereses y los de sus equipos afines especialmente el Barça y dice y Turralde el Villarato es una bautade que cogió vuelo porque parecía que los árbitros nos decían que teníamos que arbitrar siempre a favor del grande cuando no es cierto evidentemente no es cierto a quien tenéis que favorecer era el Fútbol Club Barcelona no habléis siempre de los grandes que es el recurso fácil y dice fíjate a mí me han dicho que era el brazo armado de Villar y de todos los árbitros principales de esa generación soy el único que no ha ido a un mundial evidentemente no has ido a un mundial y Turralde porque eras muy, muy, muy malo y aún así te propusieron para árbitro internacional y fuiste árbitro internacional lo que pasa es que luego evidentemente había árbitros de otras muchas zonas que eran mil veces mejor que tú y vamos a ir terminando dice es tu espina clavada dice no, no me gusta nada ver como tanta gente cuando sale de una organización o una empresa empieza a hablar mal de ella yo nunca voy a hablar mal de una organización que me ha permitido vivir un sueño como arbitraria en primera y ganarse la vida porque si no este pues bueno tendría un oficio como cualquier otro currito en España dice cuando he tenido que criticarla lo he hecho con respeto nunca lo haré desde el rencor si quieres hacer daño al CTA pregunta al árbitro que ha descendido te va a hablar perrerías porque en esta vida creemos siempre que valemos más de lo que valemos muchas veces se nos olvida que todo el mundo necesita ayuda y cuando te la dan lo mínimo es agradecerlo claro que me hubiera gustado ir al mundial pero no voy a caer en lo fácil y decir que lo merecía en el arbitraje cuando subes subes tú y cuando bajas te bajan los otros nunca es culpa tuya yo no voy a decir eso en la vida si no me dieron el mundial igual no me lo merecía o se lo merecía más el que fue no hay más bueno aquí dice que no que cuando bajas bajas tú y cuando subes también lo haces tú cuando al principio de la entrevista estaba diciendo que no que en primera división y en segunda están los árbitros que quiere el presidente del comité técnico de árbitros en fin en qué quedamos Iturralde bueno chicos espero que os haya gustado el vídeo dejadme vuestra opinión sobre el bueno de Iturralde ahí con un saludito aquí yo barrios y nos vemos en próximos vídeos y directos un saludo y a la Madrid hasta la próxima ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!